Ya, ok, 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 y esto es FM Boss, dice Me siento en la cúspide, al escupir rimas para alimentar mi ser Agradecido de que me escuches, este es mi regalo, quiero verte renacer Me siento en la cúspide, al escupir rimas para alimentar tu ser Agradecido de que me escuches, este es mi regalo El único sponsor que tengo es mi madre, agradecido por seguirme en la movida Soy argentino, lo arreglamos con alambre, y al pasar hambre le buscamos la salida Saliva impregna un antipop sin filtro, me filtro a tu oído como agua en techo Primero siembro, después cosecho al acecho de aquel que pisotea mis derechos Que yo estoy hecho, cuerdo y derecho, le pongo el pecho a todo lo que venga No visto ancho, enrolo y mecho, cupido me unió a un verso con su flecha Y hasta la fecha no encuentro empatía En mentes cercas dibujadas al cuadrado, de tanto espanto ya me he curado Me he vuelto frío como en Siria un soldado Soltando versos yo he viajado, he contemplado y me he templado Duro como el acero, he caminado dibujando mi arte en miles de cuadrados Tardos precisos, directo al blanco, tirado edificios, directo al blanco Pasos de zancos, abro mis surcos, Mercosur, soy del sur y me enduco Hey, educo a mentes carentes, saco más brillo que los detergentes Curo las pestes ya no videntes, de malvivientes que hay entre la gente Hey, la vista al frente y sea paciente Que en esta larga fila puede ser el siguiente Plante semilla y de amor, aprenda del proceso antes de la flor En un confort que lento aplasta, no toda la felicidad te la da la pasta El arrepentido a buscarte por la rastra y voz confundido en un juego de rata Que mala pata saberte dentro y ver como todo se cocina a fuego lento Al sufrimiento por el precio de vivir Seguir para llegar, llegar para seguir Hey, me siento en la cúspide Al escupir rimas para alimentar mi ser Agradecido de que me escuches Este es mi regalo, quiero verte renacer Me siento en la cúspide Al escupir rimas para alimentar mi ser Agradecido de que me escuches Este es mi regalo, quiero verte renacer Hey, al escupir rimas para alimentar mi ser Este es mi regalo, quiero verte renacer Sentir placer, aún amanecer Amar y envejecer, apreciar el nacer Caer para aprender, crecer para saber Saber para creer, creer en tu poder Yo soy la voz de aquel que le censuran las palabras El lobo perseguía al rebaño de cabras Las cabras eran más y se dieron cuenta Desde ese día, las cabras andan sueltas Daban por muertas a mis neuronas Y ellas conectan a las de otros con mi rola Ideas selectas, implantadas en consola Con solo sonar, transformamos a personas Uniendo zonas con DJ Morte El Jojo en sí, el encargado del soporte No hay recipiente que soporte, no El contenido de mis líricas, espero que lo note De rap consciente, al rap con ego De vez en cuando me creo un personaje nuevo Y me renuevo, porque soy energía Derrito los micrófonos a fuerza de poesía No mala vibra, navidad y sidra No todas las personas por lo mismo brindan Brinde consejos, abrazos, rezos De eterna libertad, al liberar pesos Preso de un sueño me encuentro Encerrado entre barras que arman un texto Amar sin pretexto, vivir contento Contento, contento de todo lo que siento Me siento en la cúspide Al escupir rimas para alimentar mi ser Agradecido de que me escuches Este es mi regalo, quiero verte renacer Me siento en la cúspide Al escupir rimas para alimentar tu ser Agradecido de que me escuches Este es mi regalo, quiero verte renacer Loco, perdón Qué más armosa que sos, negro cara Felicidades Gracias Qué lindo invitarte Vamos rápido con otra, puede ser Gracias Porque quiero que después de última hablamos Pero escucharte es letra de quién Mía Eso es un genio La verdad, qué lindo escucharte Verde también, todos juntos Vamos con otra Sí, acá estamos en la cámara www.diarisonrafael.com.ar Lo que están escuchando, aunque parezca grabado Es en vivo Este es un crack, un cráneo Vamos con otra Vamos con Pensando en voz alta Pensando en voz alta ¿La tenemos? Ahí está Este es el show del Negro Jara DJ Morta está en el beat Esto es San Rafael San Rafael Hip Hop está en la casa Hey FM, voz Cuando la creatividad fluye Levito en el espacio Cuando la creatividad fluye Un vaso lleno Que pronto acaba vacío Llegar al punto de calma Por ahora es lo que ansío Anciano que como estudiante de la vida Se anunció Enloqueció Desde el momento que nació Y nació para dedicarse a lo que ama Mi música vestida de rock Bella dama Complementa como borracho Con dama Juana Como tuyo entre las sábanas Fumando marihuana Revolucionaria y protestante Que reclama un mañana Y solo por expresársela Para la cana Sana costumbre Abuela Suéter de lana Tu cortante como sable Yo cortante cual katana Paná Pan caliente en invierno Es mi música Para más placer Compongo de forma única Mi cerebro ebrio Estas líneas vomita Si vomito por placer Es que el rap me excita Éxito en léxico Que explota dinamita Me habló Dios al oído Y esto me dicta Una sentencia Crear verdad Que no esté escrita Yo escribo lo que vivo Mi forma es distinta Distinguido entre profetas Que derraman tinta Bailan mis ideas Con la pista Ey Se reunieron las personas Y es muy larga la lista Para ver como el maestro Otra obra pinta Detrás de la cinta He cometido un homicidio Fue uno instrumental En este episodio La felicidad de alguien de barrio Que se sube al podio Aliviando el dolor Con bicarbonato de sodio Las cuentas las pagás No existe purgatorio Lo cito a Fontanet Es grande el repertorio Celebrando una vida Desde el dormitorio Cocinando la más pura En el laboratorio Interrogatorios al universo Y en un verso me responde Es otra respuesta Que hallo bajo el roble Me siento en la cúspide Y ahora justo al borde A punto de saltar Y sumergirme a lo más noble Y me voy al sobre Tranquilo todo llega Pienso mi siguiente línea Como una estratega A cambiar mi realidad Salto desde la banca Perdón si te molesta Estoy pensando en voz alta Ey Perdón si te molesta Estoy pensando en voz alta Perdón si te molesta Estoy pensando Quiero ser algo de manager Club de fans Algo Es genial La verdad Qué manera de estar sentado Y disfrutando el show De verdad Bueno estamos con el negro Jara Artista local San Rafaelino Qué manera de tirar letra y frase Compadre Felicitaciones Gracias De verdad Es un placer poder disfrutarlo Así en vivo y en directo Contanos Redes sociales Qué estás haciendo Sé que estuviste haciendo Algunos toques y demás Sí Redes sociales En todas Negro Jara Simple He estado haciendo Algunos toques Sí Nos salieron Estos meses anteriores Gracias a Dios Hasta Cuatro toques por mes Y es buenísimo No solo Para mí Sino Para todo Lo que es Skip Hop San Rafael Que se está viniendo Con una fuerza increíble Vos formás parte de ellos Claro está Lo integramos actualmente Como somos un grupo Como de 25 chicos Está buenísimo Y lo que se viene 30 de marzo De este mes Mi cumpleaños Y el mismo día Sale el disco Que se llama Viaje de vida ¿Y dónde lo vamos a poder conseguir? ¿O bajar? Va a salir primero en YouTube Va a estar completo ahí En esa plataforma Y luego ya vamos a ir Metiéndonos en más lugares Como es Spotify Y algunas otras ¿Hemos escuchado algo De lo que va a estar en el disco? Sí, sí Estos dos temas Van a estar Y Tengo algún otro Por ahí También para alargar Che, qué bueno Qué alegría El primer discito El primero, sí ¿Sí? Sí, sí Así que con mucho trabajo Mucho esfuerzo Grabamos también Un videoclip Que salió hace dos semanas Bueno, después si querés Nos lo pasás Para poder compartirlo Nosotros aquí Con nuestras redes Genial Y ahora para dentro Bueno, tenemos 10 minutos Vamos a escucharte Con dos temas más Por lo menos Si puede ser Claro, ¿no? Sí, sí Felicitarte nuevamente Muchas gracias ¿Tenés alguna cosa planeada? Sí, ya el 30 de marzo Tu cumple Y aparte queriendo festejarlo Con el disco Sí, sí Y el mismo día También habrá un evento De Hip Hop Porque el 31 Que es domingo Cumple años Vinjuni Que es otro exponente De rap local Sí Es muy bueno también Y Así que nos vamos A juntar los dos Para festejarlo Y hacer un Súper evento Ahí Grande es madre De Hip Hop y letras Me encantó Bueno, vamos con otra Ya repasamos un poquito Las redes y todo eso Queremos aprovechar el tiempo Ya que tenemos a esta genialidad aquí Yo me callo la voz Que escuchemos al caballero Nueve minutos para el mediodía Y aquí El Negrujara Sí Esto es para escuchar Relajado Sentado Acostado En el lugar donde más te guste Tomando algo fresquito Cuando llegas a tu casa Un día largo Dice Una descompostura que cansa Quizás sea de tanta bronca Que mastico Más me explico a mí mismo Cómo todo pasa Cuando en una hoja De mi cuaderno Me simplifico Lírico Insensato Provoco un asesinato De un verso Que nació algo inútil Sutil Sutil cuando con tinta Redacto Escupo lo que pienso Mi boca es un fusil Misil apuntando al centro De tu conciencia A mil viajo Nada pone resistencia Es mi ciencia Escribir con demencia Dependencia Sí Arrimar con inteligencia Presencia Y cada escenario Como el último Íntimo Con el ritmo Que me dio origen El gen que determinó Que para el rap Sea óptimo Lastimo a mi mente Escribo en el margen Y me mantengo en él Ahí me siento cómodo Como cómodos Díricas en el comedor Compositor inagotable Corazón palpable Hable amable O es probable Que sea desagradable Indescifrable Cuando guardo silencio Si oculto lo que pienso A mí mismo me sentencio Potencio mis habilidades En la práctica Si dejo de creer en esto Sería una lástima Si no hago lo que amo Moriré Y si muero En tu oído resucitaré Búscame En la luz del amanecer O en la montaña Observándote En el atardecer Lastimar no es bueno Pues todo vuelve El mundo es redondo Y el tiempo todo resuelve ¿Cuelgues? Si En la cabeza tengo muchos Es por eso que hay consejos Que no escucho Desembucho en el micrófono Un canto que cura No hay enfermedad Que resista esta mente dura Sin censura Mente libre de ataduras A esta altura Ya no quiero vivir Una dictadura Sutura a esos que Dijeron No puedes Son los mismos que sueñan Con Mercedes y mujeres Ahora cierran el pico Con mi cara en los carteles Porque así los llaman Ni saben lo que es un flyer Flashes para después Disfruto con los míos Natural para mí Escribir Como echar un meo Hay envidia que consume Y apoyando no los veo No voy a parar Hasta llenar el coliseo Un trofeo Por cada crítica Que he aguantado Ni morfeo Controlo en mí Lo que he soñado Sangre mapuche Corazón de condor andino Adivino mi futuro Mi futuro es divino Si no hago esto Que amo moriré Y si muero En tu oído Resucitaré Búscame En la luz Del amanecer O en la montaña Observándote Si no hago Lo que amo moriré Y si muero Búscame En la luz Del amanecer O en la montaña Observándote Resucitaré Si no hago Esto que amo Muero Si no hago Lo que amo Muero Si no hago Lo que amo Muero Muero Bueno Dedicado Al arte Increíble Negro ¿Cuántos años tenés? Tengo 25 25 Y un presente De la hostia Y un futuro Mejor todavía Volcado a esto ¿Hace cuánto? Profesionalmente Ya son Dos años y medio Creo De presentar En escenario Y Bueno Espero que sean Muchos más Seguramente Y aparte Recién lo decía él Con un movimiento Aquí en San Rafael De mucha gente Volcándose al hip hop Gente joven Y que se está armando Como una comunidad Si bien es un movimiento Que a nivel mundial Tiene ya larga data Pero aquí en San Rafael Como que ya se están juntando Y va agarrando una forma Increíble Una ola difícil de parar Increíble La cantidad de gente Que se ha sumado Sobre todo Los niños Que eso nos pone Muy contentos En lo que es La parte de baile De breakdance Se están sumando Muchísimos niños Cada evento que tenemos Se acercan Los padres A preguntar Dónde pueden ir A aprender Y todo Así que Eso para nosotros Aparte Noto Que hay una bajada De hermandad De buena onda No hay una cuestión Nociva Digamos Por eso creo también Que hay mucha gente Que se va acercando Seguimos también Trabajando mucho Con los eventos solidarios El 16 de este mes Vamos a estar En Cuadro Venegas En un lugar Donde no llega nadie Donde hay 100 familias Instaladas Que no tienen Ni siquiera agua potable Vamos a estar ahí Dando un evento Y ayudando también Con lo que podamos Bueno Más cerca de la fecha Volvemos a hacer una nota Para darle difusión ¿Te parece? Genial Cerrás el programa Negro Así que Aparte un gustazo Haberte tenido Repasamos redes sociales Y demás Negro Jara En todas las redes Fácil Porque hay gente Que la complica Yo no sé Porque hay gente Que a cada red social Le pone Hay que hacerla corta Estamos en un mundo complicado Hay que hacerla simple Operación técnica Ariel Sánchez Producción general Hoy en su día La mujer De nuestro programa Y de la radio Karen Talips Saludamos a Fedra También justamente Integrante de la radio Hoy en su día A Mauri Álvarez Y a Javi Martín Que está de vacaciones Regresando de Europa Ya la semana que viene Para reintegrarse A este programa Básicamente ¿No? Que pobre chabón De Europa Acá No sé cómo lo va a sentir Si van a sentir el cambiazo Querida familia Le hemos pasado muy bien Tengan excelente fin de semana Cierra el programa Como les decía El gran Negro Jara Negro Un gustazo como siempre Hermano mío Muchas gracias Suerte Hasta el lunes que viene Vamos un poco más arriba Calor resplandor Calor en mi piel Sudor y sabor Sabor a saber Flores y licor Flores al papel Calor resplandor Calor en mi piel Calor resplandor Calor en mi piel Sudor y sabor Sabor a saber Flores y licor Flores al papel Calor resplandor Calor en mi piel Mandarín y sol Tierra de melón y vino Siempre clave sol 440, 420 lo combino Adictivo, ritmo, capitán al timón El centro del panteón Reservado al sabio Saben bien mis labios Por saber más La lectura dura Durará en el tiempo Sopapo En sopa me empapo Como empapo al compás Más da igual el sufrimiento Si hago lo que siento Y me siento pleno Saliendo de plano En otro terreno Mi aura refleja los golpes de viento Y siento que vuelo Si de vuelta siento Vinilo girando Cabeza perdida Bebida por vida Vida por bebida Salida prohibida Hoy seguirás Vivo mandarín y sol Tierra de melón y vino Calor resplandor Calor en mi piel Sudor y sabor Sabor a saber Flores y licor Flores al papel Calor resplandor Calor en mi piel Calor resplandor Calor en mi piel Sudor y sabor Sabor a saber Flores y licor Flores al papel Calor resplandor Calor en mi piel Verde árbol Reflejando los rayos de luz Un bonito recuerdo Atesorado en el baúl La curiosidad a veces Mata al gato Salto alto Intento salir del anonimato Mis zapatos Por morir en un sueño Hágase la realidad Por ponerle empeño Siempre dejo un sello Con un nuevo testello Jorobado Cual camello Cargo un ritmo bello O no más estructuras Solo en las letras Cuando éstas salen duras Mentes penetran Guitarra y percusión Con DJ en B Garra inspiración Y otra letra clave Y suena clave Combinándola a un ritmo suave Y lo sabes Mira como tu cabeza mueves San Rafael Y sus calles mágicas Surfeando sobre asfalto Mi forma práctica Calor resplandor Calor en mi piel Sudor y sabor Sabor a saber Flores y licor Flores al papel Calor resplandor Calor en mi piel Calor resplandor Calor en mi piel Sudor y sabor Sabor a saber Flores y licor Flores al papel Calor resplandor Calor en mi piel Calor resplandor Calor en mi piel Gracias.